Música Soy Pamela Subillaga Quiñones, soy de Atoyac Álvarez Guerrero y soy artista visual. Música Pues mi papá me acercó porque él es arquitecto de profesión y tiene un doctorado en Historia del Arte. Entonces sí, con él empecé como a acercarme más a las artes, directamente con la pintura. Música Mi hermana también es artista visual, entonces de pronto nos dábamos a la tarea de irnos a su taller. Y con él empezamos como a jugar, porque él era como muy estricto con los medios y no sé qué tanto. Y a mí me gustaba como romper todas sus reglas, entonces creo que ahí entendí que podía jugar y podía divertirme en ese proceso de generar imágenes. Creo que él es mi principal, fue mi principal motor para estar aquí. Música Bueno, de lo que yo me acuerdo es que siempre me han gustado las artes en general, desde la música, el teatro, la danza, las artes visuales. De niña, como muchos niños, yo creo que me gustaba todo. O sea, pero algo en especial, o sea, me gustaba la biología, todo en relación a la naturaleza, a los animales, la medicina, las artes. Entonces, pero algo así en específico, que yo pensara, ay no, quiero ser pintora, creo que no, no. O sea, tal vez sí tenía muy claro que me sentía muy a gusto en ese lugar, pero no específicamente. No recuerdo que tuviera ese, esa idea tan clara, pues. Lo que más me gusta de, de, de este, de esta carrera es todo el proceso, ¿no? Desde que empiezas a hacer bocetos, desde que escoges los materiales, desde que empiezas a utilizar estos mismos materiales y a construir la pieza, ¿no? Música El motor de mi trabajo está en el cuerpo, en el concepto del cuerpo. De que, de, de que es el, el motor o el elemento que manifiesta de alguna manera lo que somos, las emociones, lo, nuestra edad. Todo está como a través de la piel, a través de, de nuestra corporalidad. Entonces, creo que esa es mi idea central para generar todo el proceso, o todo mi proceso, ¿no? Pues, planeo más o menos qué fragmentos voy a utilizar para hacer la composición. Y a partir de ahí ya voy integrando la piel, o qué elemento va arriba, qué elemento va abajo, qué elemento le sigue. Si la intención es seguir con un mismo trozo de piel o nada más integrar uno encima. Si te fijas, uso piel humana y animales albinos, que de alguna manera me dan como esos tonos. Entonces hay desde ratas, gatos y otros animalillos que me he encontrado. Poco a poco vas afinando el ojo, identificando qué mezclas van usando, qué colores se van mezclando con cada caso. Y empiezas a como a generar tu propia paleta, pero pues ya en el, en la chamba. Y he trabajado la carne con, desde retratos familiares, desde la historia de la, de la moda y la intervención de, de cuerpos. Desde la violencia, desde la maternidad. Entonces, sí, creo que es mi, como mi tema o mi punto de apoyo para, para explorar. Me clavé con, con la escultura, con, con textiles. Hacía piezas portables para el cuerpo. Y ya desde ahí, desde ese, desde esas primeras piezas que hice ya como, como un intento más profesional. Ya empecé a como generar mi tema, ¿no? Que tenía que ver con el cuerpo, la historia personal, la parte emocional. Como este análisis de crítica social, ¿no? Ante la sociedad de, de cómo utiliza su cuerpo y, y qué lugar afectivo tiene, ¿no? Y ya posteriormente me dediqué a, a utilizar el cuerpo como, como esa, como esa parte frágil o vulnerable o podrida o, o visceral en la que de alguna manera nos hemos convertido, ¿no? Como alteramos nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Con operaciones, con ediciones de imágenes. Pero sí la intención es, es provocar, ¿no? Como lo, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Es que a mí me causa repulsión o me causa asco o me causa, entonces es como, como quebrantar de alguna manera esa, esa fibra sensible de, de este elemento que, que compartimos todos, ¿no? Al fin de cuentas somos vulnerables y creo que todos o estas generaciones en particular tenemos tanto miedo a envejecer y tanto miedo a morir porque, porque esta es nuestra materia, ¿no? Y esto es como, como lo, lo que presencia de, de la vida que entendemos, ¿no? Porque lo otro no, creo que no, no hemos terminado de cifrar que hay. Y además de eso yo tengo como una, como una, no es adicción, pero sí es como, como una atracción a, a que hay adentro del cuerpo humano, ¿no? O sea, como se integra desde las venas, los colores y hasta que hay adentro. Entonces, como estas ganas de observar o esta curiosidad por, 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 por investigar qué, qué colores, qué texturas, qué, de qué estoy hecha. O sea, me fascina, ¿no? Y ponerlas y, 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 e interpretar de alguna manera esto que veo, me, me gusta muchísimo. ¡Gracias!